Estamos en la Garto, en Barrio General Paz, para conocer la historia de dos hermanos, de Rodrigo y de Lucas, que están unidos por una causa, que es en definitiva la salud de Lucas, la salud mental, porque, bueno, él atraviesa un retraso madurativo y han decidido, a través de la participación de su propio hermano, Rodrigo, juntar tapitas, con el objetivo de brindarle recreación a Lucas y también un momento de distensión. Bueno, ¿cómo surgió todo esto, Rodrigo? Porque vos sos acompañante terapéutico y estudiante de enfermería, sospecho que también por incentivo de la situación de tu hermano. Buen día. Hola, buen día. Sí, viene todo relacionado, ¿no? Mi mamá es enfermera, me incentivaba a estudiar en enfermería, pero yo me tiré para el lado del acompañante terapéutico, por un tema de gusto y también puede ser por un tema de Lucas, más que nada para acompañarlo, ¿no? En esta pandemia decidieron recolectar tapitas, ¿por qué motivo? Porque él hace siete meses, él pertenece a un centro de día, a mi lugar, y hace siete meses que no tiene... Vení, Lucas. Hace siete meses que no tiene nada, no puede asistir nada por el tema de la pandemia. Entonces nosotros decidimos iniciar esto con, más o menos, con ayuda, ¿no? Con ayuda de los terapistas que se mantenían en contacto con nosotros y tiré la publicación en Facebook para juntar tapitas. ¿Esto es, digamos, una actividad que a él lo mantiene activo? Es una actividad que lo mantiene activo, que lo mantiene tranquilo, que hace que él no se disperse tanto, y también, por ejemplo, que nos incentiva a nosotros a poder estar con él, o sea que, por ejemplo, si estamos todo el día con el tema de la facultad o del trabajo, no podemos realizar las actividades que nos envían desde el instituto de él. Entonces buscamos una alternativa. ¿Estas tapitas, además de ese fin, tiene algún otro? Eh, estoy empezando a trabajar con nuevos pacientes, como con autismos, y me ayudan como para poder elaborar cortinas sensoriales y algún otro tipo de estímulos para ese tipo de pacientes también. ¿Realizan estos cuadros que estamos viendo acá? Mirá vos, qué bueno. ¿Estos cuadros están a la venta, digamos, para poder colaborar con chicos que estén atravesando esta situación parecida? No, yo las tapitas me las regalaron a todas. Yo hice la publicación para poder comprarlas. Si alguien quiere o las necesita, nosotros las vamos a regalar, pero por ahora estamos realizándolas para nosotros. La pandemia, la cuarentena en su momento más estricto y después con las diferentes habilitaciones, por supuesto afectaron a todos, pero a tu hermano y a las personas que atraviesan su situación, tal vez mucho más. Muchísimo más, muchísimo más porque por más que hay protocolos, ellos no pueden porque son pacientes de riesgo. Él no usa barbijo ahora porque no se lo quiere dejar, lo estamos acostumbrando a que lo haga, pero solamente por eso no lo está usando. Pero es muy difícil porque nosotros ni siquiera podemos organizar o planear salir a andar en bici o algo de eso porque él no puede. Él sale solamente conmigo si me voy a realizar alguna compra y se queda en el auto. Y si él quiere entrar al súper, por ejemplo, él sabe que no se tiene que tocar el barbijo porque nos volvemos automáticamente. Te agradezco. Muchas gracias. Bueno, ahí está, la historia de hermanos, de Lucas y de Rodrigo, que en definitiva están a diario juntos atravesando esta pandemia, pero con este proyecto de juntar tapitas que le brinda a Lucas esta posibilidad de recreación y de mantenerlo activo. Bueno, gracias Andy, muy amable. Bueno, una de las secuelas que va a dejar también el COVID es esto, la caída de muchos sistemas de contención que hay en las unidades de salud. Mucha contención terapéutica que no ha sido o que ha sido cortada por la situación generada por el COVID. Y obviamente ha ido dañando, profundizando algunas de las dolencias de muchas de las personas. Bueno, este es el cariño de un hermano. Este chico ha tenido la suerte de que su hermano se ha especializado precisamente a partir de su vocación y de su forma o su intento o su intención de colaborar con su hermano que lo necesita. Qué hermoso. Él ha tenido esa suerte, pero hay muchos que no han tenido la asistencia terapéutica porque se han caído los servicios, porque no se podían llevar a cabo y hay muchas enfermedades o muchas dolencias que necesitan la estimulación diaria para que los pacientes puedan seguir sostenidos. Y eso no se ha logrado. Eso se va a ver seguramente cuando se vaya el COVID, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas que va a dejar.